¡Va a volar a palaveña! 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 ¡Va a volar a volar a palaveña! ¡Va 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 a volar a palaveña! y yo lo que han progresado y todo, un día veníamos de no sé dónde y yo traía un disco que me grabó Currito con Fandango de Marchena, de Antonio Mairena de del Penaísmo, de Caracó de todo, y cuando, claro nos dio tiempo a escucharlo todo, me dice Antonio, déjame eso que quiero yo y te hiciste una copia, ¿no? Y otra le dice a... Pues muy bien, bienvenidos los dos y empezamos por donde queráis Por donde empezamos siempre, Antonio vamos a hacer un poquito de pulmada para ir entrando en calor y 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 Ahora estamos aquí. También quiero mandar un saludo a uno de los buenos flamencos de muchos pilates de Málaga, mi compadre Manuel Fernández Maldonado. Un abrazo, compadre. Y compadre, está usted avisado que tengo la viña, pues, y se ande usted alerta porque ya la vamos a empezar a acabar. Pero usted se acuerda de la viña en el mes de agosto. Un abrazo, compadre. Hay una llamada ahí. Hola. Hola, buenas noches. Hombre, Perote. A mi hijo Antonio. Inconfundible la voz. Estoy escuchando al amigo Juan Rivera, que es un gran artista y ese guitarra. Y nuestro hermano Paco Padilla. Y para todos, un feliz año. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Qué lujo tener aperotes tan buenos como tú y a la parte allá. Como dice hoy en día, eres un crack. Bueno, Antonio. Dime. Que te dieron un queso, tardaron en dártelo, pero te lo dieron el otro día. No, sí, hace poco me lo han dado ya. Hoy no te vamos a dar queso, hombre. No, no, no necesito yo. Con veros artistas y eso, con eso me conformo. Muchas gracias, hermano. Un abrazo, Antonio. Un abrazo para todos. Igualmente. Bueno, gracias. La Casa de Álora, la Pringá, que es el día 14. El día 14. Trastea y Miguel Pibri. Y el niño La Jaima, ¿no? Me imagino que vendrá Pepe, el de La Jaima. Pues vamos a dar las noticias que tenemos aquí. Buceo de Arte Peña Juan Breva, que ya ha empezado el día 3, que fue el martes. Estuvo don José Luque, no más hablando. Los pandangos malagueños, evolución, abandonadas. Y luego el día 6, no habrá, pues el Día de los Reyes, el día 7, a partir de las 14.30, Gran Versa Flamenca, o la actuación, al cante de Pepe de Campillo y Can Canilla, y la guitarra de Luis Salahito. Luego el día 10, martes, pues evocación de los cantes abandonados, también con el conciliario don José Luque Navarro. Y el Centro Cultural La Malagueña, pues nos manda a la circular, y tienen viernes 16, Día de Reyes, viernes, con todos los años en mano habrá chocolate con churro, haremos chocolates con churro. El día 14, excursión a Gomares, y el día 20, asamblea general, pero vamos al 21, quinto memoria a Pepe de Cañete, te vendrán los siguientes artistas, cantadores, Paqui Río, Dene Fuentes, Enrique Castillo, Miguel Vegara Alpibri, Rafael Sánchez y Juan Caro. La guitarra, Niño de la Jaima, y Rubén Lara. Es un almuerzo flamenco, y cuestan las coles con pringas, pan, vino y postre, 12 Aurelio, Centro Cultural La Malagueña. Y decir que ya lo tenemos quesito dicho, ¿no? Y el hermano Paco nos va a leer alguna cosita, ¿no? 951, ah, tenemos que llamar, 951-15-0010, 951-15-0011. ¿Quién anda ahí en la pantalla? Antonio. Hola. Soy Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, el del Carranque. El del Carranque, sí. Bueno, sí. Pa' darte, dile al cantado que es íntima de conmigo, el Juan. ¿Te estás escuchando? El Juan es íntima de conmigo, lo que hace que ya hace mucho tiempo que yo no lo veo. Sí, es verdad, es verdad. Y un abrazo pa' Pago Padilla, pa' guitarrista y pa' ti otro. Y otro pa' ti. Gracias. Muy bien, ahí. Otro pa' ti. Dale, me ha dado pa' ti el recuerdo de mi hermano Antonio. Un abrazo pa' tu Antonio, que le ha tocado un queso y ya creo que se le han dado. Vale, hijo, que tengáis suerte. Tienes el número uno. El número uno, vale, Antonio. Pa' colernos, vale. Bueno... Ya bien acompañados estamos, ¿eh? Esta ha sido la despedida de este año. Es lo que más o menos se ha visto. Fogata y lumbre por navidades y, como es costumbre, felicidades. Ataques de cariño, juergas y ocio. Y a costa de aquel niño, vaya negocio. Coronas factuosas, taló el orfebre para aquel que durmiera en un pesebre. Tanta riqueza siempre estuvo reñida con la pobreza. Ansías imperialistas y de dominio y un mundo que camina al exterminio. Y otra vez seguiremos haciendo daño. Nos felicitaremos y hasta otro año. Siempre un buen doctor por navidad. Hola, ¿quién anda ahí? Hola, buenas noches. Sí, ¿quién eres? Amigo Antonio, ¿otro Perote? Perote. Rafael Lima, al menos. Perote, no... Perote, el primo hermano de su amigo, de su gran amigo Gregorio Chávez. ¿Primo hermano de...? De su amigo Gregorio Chávez. ¿Primo hermano de Gregorio Chávez? De Gregorio Chávez, señor. Bueno, ¿y qué nos quiere decir, amigo? Yo que sé que usted era un amigo de mi primo. Sí, Chávez, hombre, nuestro recorrido. Pues yo saludaros por el programa, a este hombre que ha cantado con los cantes de Málaga muy bien. Sí. Y a mi amigo Paco Padilla. Yo soy igual el pacista, él lo sabe, de la caja de agua. Sí, ya, 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 ya te recuerdo. Ya te recuerdo, un abrazo. Pues nada, igualmente, hombre, nada, para felicitaros por el programa, hombre. Muchas gracias. Y ya, si mi amigo Antonio Bernata no me está escuchando, pues felicitaros por esta fiesta. Pues tienes el número 2 y te despachamos ya. Muy bien. Que el año sea bueno y los reyes deportes bien. Igualmente, hombre. Vale, hasta luego. Pues otro cantecito, Juan. Bueno, vamos a hacer una mitad por levante. ¿La grabación para cuándo? Eh, yo qué sé, la grabación, para cuando tenga uno dinero, Antonio, está la cosa fatal. Pero hoy, hoy ya se puede hacer 100 discos. Sí, no, sí, queremos nosotros hacer una cosita. Antes había que hacer 500, un mínimo. No, pero... Pero ahora se puede hacer, en fin. Sí. Pero... A ver, a ver si vamos pronto. Tenemos esa intención, vaya. Él está haciendo falsetas, yo estoy con letritas mías y, claro, pues... Para hacer algo original y algo nuevo, ¿no? Pero vamos a ver. Sí, sí. Si está la cosa como para eso, Antonio. Esperemos que... Que la cosa se entangarilla, hombre. Vamos a ver. Bueno, pues... Bueno, no, Fancy, para que os quiera ello. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a leer una cosa que yo lo titulé, no nos damos cuenta, la cuenta corriente de la vida. La vida es como una cuenta que se inaugura al nacer y los años al crecer van aumentando la renta. El poder que la sustenta son los años al pasar, que como juego de azar hacen que firme se sienta. Aumenta el coeficiente en nuestro ir y venir y también el porvenir de nuestra cuenta corriente. La cuenta se va arrandando y ponemos en su haber la experiencia y el saber que vamos acumulando. Pero de todas las cuentas, esta es la que más se anula, por eso a nadie estimula poder vivir de la renta. Cuando se llena de planes, nuestra mente en el futuro, por un camino seguro, dan comienzo los refranes. Uno que nos atosiga en machacona diatriba, de los cuarenta para arriba no te pongas la barriga. Este refranillo breve que nos empieza a avisar que nuestra cuenta de azar tiene un haber y un debe. Mientras vamos ingresando, nuestra vista no está atenta y apenas nos damos cuenta hasta que vamos sacando. Cuando se empieza a sacar y no se aportan ingresos, empiezan los retrocesos en nuestra cuenta de azar. No encontramos la receta, pero seguimos sacando y el tiempo nos va agotando la cuenta de la libreta. El tiempo es juez tan severo que cuando dicta sentencia no le importa ni la ciencia ni el poderío del dinero. Y nuestra cuenta decrece, los números van cantando y cuentan, nos vamos dando que el haber no permanece. Desfila ante nuestros ojos y nuestra mirada atenta observa que nuestra cuenta se encuentra en números rojos. Que tarde lo más posible. Que tarde lo más posible. Vamos a mandar un saludo también para ese extraordinario pintor y poeta Paco Moreno Ortega que vive ahí por cerca de la calle Granada. Un saludo. Mandamos un abrazo a Paco Moreno Ortega y vamos a hacer un rengue, ¿no? Ustedes no vayan a cambiar. Seguimos teniendo los dos teléfonos, eso que yo he anunciado tan malamente. Menos mal que mi compañero Juan Carlos los ha puesto ahí, ustedes lo habrán visto. Juan Carlos y Rafael Algoñe que está al lado, los demás no se los ha pedido. Oce, el capitán de los cambras y Ale Fineki. Un chiquitillo de rengue. Bodegas Quitapenas, desde 1880 ofreciéndonos la mejor selección de vinos. Especialistas en la crianza del Moscatel, en vinos Málaga y Sierras de Málaga. Entre nuestros caldos más afamados encontramos el Pedro Ximénez Noble, Quitapenas Dorado Moscatel y Pajarete con Arte. La bodega cuenta con un gran vino tinto, Guadalbín, criado por nosotros y con un gran éxito en el mercado. Visítenos en Carretera Guadalmar 12, Tabernas de Pasajes de Chinitas, Calle Marín García número 4 y Calle Ángel número 1. El Albero, tu tienda de trajes de flamenca y comunión. Complementos de las mejores firmas como dublos, botas camperas, pañuelos, cinturones, sombreros, trajes de campero y vestidos. Diseños exclusivos de prestigiosas diseñadoras como Aurora Gaviño, Vicky Martín Berrocal y Loli Vera. El Albero nos presenta trajes de comunión y complementos para que nuestros niños sean los protagonistas de un gran día. Contamos con taller de costura propio en nuestra tienda. El Albero, garantía de éxito. En pleno corazón de la provincia de Málaga se encuentra la empresa Quesos Sur del Torcal, quesos elaborados con todo el mimo y cariño del mundo. Nuestras cabras se alimentan cada día de los mejores pastos y beben en los mejores aguaderos. De ahí obtenemos una gran leche, Quesos Sur del Torcal, galardonados en 2001 con el Premio Andaluz al Mejor Queso Fresco. Degústenlo frito con ensaladas, con carne de membrillo, con uvas y no dejen de probar el requesón con canela y azúcar. Quesos Sur del Torcal, el queso de los malagueños. Bueno, que estamos de vuelta, 951-150010, 951-150011. Por si alguien nos quiere llamar, aquí estamos compartiendo este ratito con ustedes lo que decíamos del añillo que entraba con malas ideas económicamente y que no llueve, que también es muy malo. Hay muchas faltitas que llueva. Ahí en eso no mandamos todavía, por suerte. Si mandáramos ahí también lo estropearíamos. Bueno, lo estamos estropeando, ¿no? Nada o menos. Estamos estropeando. Allí donde yo vivo en el Cerguero, que por ejemplo antes de ayer que vine a Málaga muy temprano, había dos grados y en Málaga nueve. Fíjate tú, siete grados. Todos los años, bueno, hace siete o ocho años fue la última vez, se lo un chirimoyo que tenía, después no he querido hacer nada más, pero llevamos ya unos cuantos años que ni hiela, Paco. No llega a hacer el frío ese que es así o tanto. Empieza a lo mejor el azahar a florecer dos meses antes y vamos a ver si ponemos pies en pared. Se lo han llegado a principios de diciembre y están empezando a florecer. Y no matamos las hierbas con veneno. Y atendemos una llamada que a la parte ya tenemos. Hola, ¿quién anda ahí? Hola, Antonio. Sí. Soy Antoñico de los Verdiales. Hombre, Antonio. ¿Qué pasa? Ahí lo estoy acusando, hombre. Estoy acusando a Juani, a Francisco y al otro Paco y a ti. Muy bien. Acordándome de las cosas que te gustan a ti. Tú lo sabes, ¿no? Sí, hombre, claro, claro. Felicidades para los cuatro. Igualmente, Antonio, igualmente. Gracias, gracias. Mira, dile a Paco, a Juan de Josefa, que la metamorfosis la tengo yo ya. Vale, vale, yo se lo diré cuando lo vea o lo llamaré. Y si es donde se llega allí por ellos, te llegas tú o vengas aquí por ellos. Bueno, pues un abrazo, Antonio. Igualmente, para los cuatro. Tienes el número tres. Vale, vale. Tienes el número tres. Antonio, con el de los Verdiales, que vive en Zapata, por el Laurín de la Torre. Y ahora es presidente de la Asociación de Artistas Flamencos de Málaga. Bueno, ahí estáis peleando, ¿no? Pero la pelea es dura, ¿no? Se pasa que nosotros serían tempecillos que no estamos por allí. La pelea es casi como la de Don Quijote, con los molinos. Más o menos, sí. Pero bueno, esperemos que la crisis no... Que sea repartida, que deje algo para los flamencos. Estamos haciendo una mitad de tiempo. Bueno, nos quedan diez minutos. Pues hablamos un poquito y cuánto tiene... Va a cantar por Serrana, ¿no? Hombre, teníamos pensamientos de eso, ¿no? Sí. Sí, porque también un canto que se hace muy poco, está un poco en desuso, ¿no? Nos parece muy bien. Bueno, pues entonces, hermano, es muy importante este acto de la Peña de los Verdiales, ¿no? Sí, sí. Son 25 años. Hombre, 25 años que durante esos 25 años, pues, se ha conseguido tener una casa. Tener un sitio donde los verdialeros se reúnan, porque es la primera vez en la historia que tienen los verdiales una peña, que sea netamente de ellos. Así es que ahí se van a recordar a muchos que se han ido, otros que están, y en fin, que los verdiales tienen... El futuro lo tienen garantizado, porque hay unas generaciones muy jóvenes metidas en las fiestas, y eso es un relevo generacional que es una alegría. Y una cita cada sábado con una panda. Sí, todos los sábados por la noche. Este sábado me parece que es la de los romanes. Bueno, pues entonces, como el tiempo se está acabando, nosotros os damos las gracias por estar ahí a la parte allá. Vamos a sortear. Hoy van a tener más suerte, porque hay tres llamadas, nada más que han entrado. Tres, y entonces, tres entre tres, porque van a 33, no sé cuánto, ¿no? Cierra los ojos. Ahora tengo que encontrar yo el boquete. Venga, esta. Ya lo hacía, compañero. El numerillo tres. Antoñico, ¿no? No, el número de los verdiales. Antoñico. ¿Se ha visto ya, no? Pues nada. Hermano, muchas gracias por venir, hombre. Gracias a ti. A ustedes lo he dicho, de parte de mis compañeros, de Ale, de José, de Juan Carlos, de Rafa y de todos los demás, que el año sea muy bueno, que los Reyes Magos se porten bien y a pasar a lo mejor posible. Y a veces me buscáis un alivio para estos bronquitis que tengo. Aunque ya la soza está con los palos chungos, pero en fin, todavía no quiero tirar la toalla. Francisco, muchas gracias por venir. Y a ti, por lo mismo, que la cosa vaya bien, vamos. Pa'lante. Y esas serranas que decían, ustedes hasta donde lleguemos. En total, el cambio este que dicen de Mediamos Ricos, yo como también he escuchado mucho a Pepe de la Isla, pues he sacado un poco a... Ua-u-a... Ua-ué... Ua-ú-u-a-ué... Ua-ué... Se entretiene la niebla Siempre en el valle Siempre en el valle Siempre en el valle Siempre en el valle Y mis manos lo hacen Siempre en tu tarde Siempre en tu tarde Por la estrella Por la estrella Si alguien se pierde La tierra Si alguien se pierde La tierra Pronto se encuentra Pronto se encuentra Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y yo me guío Y yo me guío Y por la luz Por el brillo de tu sol Por el brillo de tu sol Cariño mío Cariño mío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y yo me guío que querer daba alegría decía a la gente para pasar tanta fatiga de muerte ya te prefiero perder el avión Queso Sur del Torcal patrocina este programa El Albero patrocina este programa El Albero patrocina este programa El Albero patrocina este programa